Bueno y ahora vamos a conocer a una educadora que llegó a un centro educativo, a una escuela, debajo de recursos económicos. Se echó al hombro una pala y se puso a trabajar muy duro. Así lo hizo y lo bueno es que ahora todos los estudiantes pues se sienten orgullosos de tener esta maestra, esta educadora, que es todo un ejemplo y que inició un proyecto muy bonito que les queremos mostrar. Es una maestra escolar, pero su trabajo tal como se ve es diferente al de otras educadoras. Joana Canales decidió tomar las armas y hacer algo para mejorar la condición económica de este centro educativo donde trabaja desde hace 14 años. Lo primero que hizo fue buscar la complicidad de sus alumnos. Los visitó aula por aula para explicarles cuál sería el camino a seguir. Y una vez que confirmó el apoyo del estudiantado, echó manos a la obra. Hoy día, tanto los estudiantes como los educadores aprovechan los resultados de la huerta que se mantiene y crece en los terrenos de la escuela. Bueno, en realidad tenemos muchos años de trabajar nosotros aquí las huertas escolares, tal vez unos 14 años. En realidad se me ocurrió a mí, yo traigo esas raíces y esa necesidad de sembrar desde mis abuelitos, ¿verdad? Desde mi papá que en paz descanse. Y siempre he tenido la iniciativa de trabajar la tierra ahora con los niños, esa es mi profesión. Bueno, en realidad hacemos muchas cosas, empezando porque se consume lo que se produce, los niños lo llevan al comedor y ahí mismo se les prepara para que ellos lo puedan consumir. Y además estamos ya empezando a producir un poco más y estamos generando un recurso económico para la escuela porque estamos vendiendo. Aquí todos ponen su parte y como buena huerta que es, entrega su cosecha de diferentes productos de buena calidad. Hoy día, la escuela tiene mejores finanzas gracias a que lechugas, tomates y chiles, además de otras legumbres y hortalizas, son colocadas en el mercado. En realidad estamos empezando a cosechar ya bastante lechugas, chile, albahaca, orégano y otras cosas. Y empezamos ya a vender y la gente ya conoce que tenemos esas siembras aquí y vienen a comprarnos. Bueno, pero usted dice que ya usted traía la venita esa que le gustaba la agricultura y la siembra por medio de su familia, su papá. ¿Pero alguna vez había tenido una huerta que le diera tanto fruto y que usted pudiera sacarle producto? Sí, en realidad, bueno, como le digo, ¿verdad? Con mi papá y después en mi casa yo empecé a generar un poquito de producción hidropónica y ya después saldé un poco la necesidad hacia la escuela, ¿verdad? Pero ¿cómo han hecho? Porque esto lleva una inversión, construir, por ejemplo, esta estructura donde tienen ustedes lechugas, rábanos y esas cosas y abono y todo eso. Sí, correcto. Inicialmente iniciamos a trabajarlas en la pura tierra, ¿verdad? Y después empezamos a documentar y enviamos el proyecto a PANEA, que es un departamento que tiene el Ministerio de Educación Pública y conseguimos que ellos nos dieran recurso económico. La idea de Joana, apoyada por los estudiantes y el resto del personal docente, dio lo que se esperaba. Por eso hoy todos agradecen el hecho de haber puesto en marcha un plan que debería ser imitado. Bueno, a los niños les encanta pasar a la huerta. Ellos en sus ratos libres o después de clases pasan a cosechar las lechugas, bueno, todo lo que se siembra, a mojar la huerta. Las lechugas también se siembran y ellos se divierten mucho, aun cuando ven ya el producto cosechado, hecho por ejemplo en una ensalada terminada, se sienten muy orgullosos de poder comer lo que ellos mismos sembran. La escuela El Palenque, en Concepción de San Rafael Arriba, se envuelve hoy en un ambiente de optimismo. Es pequeño pero ejemplar centro educativo donde predominan siempre el trabajo y la paz.